Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ex-candidatos de Santo Domingo Este levantaron este lunes la huelga de hambre que por días mantuvieron en rechazo a los resultados de las elecciones de esa demarcación. Y como nos cuenta, Viviana y Noa tomaron la decisión luego de una visita del ex-candidato presidencial Luis Abinader. ¡Se van a hacer la huelga! ¡Vamos a la calle! ¡Se van a hacer la huelga! Con estas consignas, los seguidores de los ex-candidatos les piden desistir de este método de lucha. El pedimento fue acogido tras una visita del ex-candidato presidencial del PRM Luis Abinader, según expresaron los ex-aspirantes Dio Astacio y Rafael Rosó. En Santo Domingo Este no queremos reconteo, porque los números que ellos metieron ya los metieron violentando nuestras urnas, nuestros derechos, nuestras valijas. En Santo Domingo Este no queremos revisión, porque quien revisa un examen que otro llena abriendo un libro. No queremos ningún tipo de revisión en Santo Domingo Este. Todo lo que queremos y lo único que aceptamos son nuevas elecciones para esta lucha. Para lograr que unas elecciones fraudulentas sean anuladas y que se producan nuevas elecciones en este municipio de Santo Domingo Este. El ex-candidato a diputado del Distrito Nacional por el partido Alianza País, Claudio Camaño, manifestó que esta lucha no es por un cargo político. Aquí ninguno de nosotros está diciendo que ganó ningún cargo. Aquí lo que estamos diciendo es que hubo un fraude electoral y que se pisoteó y que se vulneró la democracia de los militares. Entre tanto, Luis Abinader dijo que ya los ex-candidatos lograron su objetivo y les pidió que como partido de oposición deben seguir luchando, pero con otros métodos. Porque a ellos los necesitamos sanos y los necesitamos además con vida para junto con nosotros poder hacer todas las luchas que sean necesarias para lograr nuestro objetivo. Al levantar la huelga de hambre, los ex-aspirantes partieron caminando a la Junta Electoral de Santo Domingo Este para entregar un documento. ¡Queremos la renuncia! ¡Queremos el promocionario! Por el momento se desconocen cuáles son los próximos pasos a seguir para exigir nuevas elecciones en el municipio de Santo Domingo Este. Viviana Hinoa, Noticias 23.